hola y otra gente como están bienvenidos a este canal bienvenidos a un nuevo vídeo de las dayonair este vídeo será de cómo empezó la infección está viendo en pantalla el vídeo que subieron hace muy poco este vídeo nos dice como un humano se transforma en un zombi hay que obviamente sacar hipótesis y todo el micrófono está como medio raro y no me tengo un nuevo micrófono me estarán viendo en pantalla que espero que esté grabando bastante bien mi audio vamos a empezar a ver el vídeo en lo que vendría siendo el volumen está bien perfecto yo que me alegro o saber analizar el vídeo en el vídeo quiere ser una persona que está inconsciente y esta persona se transforma en zombi es el virus después de dar se puede pasar se pegas porque te vegas el virus puede pasar de muchas maneras primero y por el aire gente simplemente una bomba lo que pasó que se pase a la atmósfera infectó a todas las personas y las que eran sólo inmunes se salvaron efecto el 80 por ciento de la humanidad de alguna manera que pueda ser por mordidas una guerra mundial de toda la vida por mordidas que te infecta o vamos a seguir poniendo el vídeo de fondo o quizás por el aire como acabo la teoría que acabo de decir acá este puede ser la una de las primeras personas que se infectó puede ser el inicio de la infección y nos puede dar mucha información al respecto vídeo cortito vídeo formativo sobre este vídeo para que vean cómo funciona más o menos de una persona transformarse en un zombi yo creo yo creo que apoyo mucho que de alguna manera mordida de todo efecto a toda la población o virus nada por por el aire principalmente pero somos todos inmunes los jugadores que está cargando no entiendo que estaba cargando ok perfecto pero todos somos inmunes porque hemos lanzado miles de veces con zombies y no nos infectamos no sabe cómo tiene que tomarte tal cosa para desinfectarte no somos inmunes con todo lo que los combinos atacan tarde o temprano te deben haber mordido una que otra vez tanto luchar con zombies sin más este vídeo vídeo cortito vídeo para que vean cómo una persona normal se transforma en un zombi no me agrada mucho que se esté pegando pero que se la va a hacer bueno gente hasta acá el vídeo de hoy nuevo micrófono nueva forma de grabar y espero que realmente les guste porque este tercer intento y me gustó un montón de recomendado si les gusta este tipo de vídeos así como más informativo como más más así y nos vemos en la próxima adiós